No sufres no ha de ser toda la vida, tu bien sabes que algún día la he de encontrar Y si ella nos quiere todavía, ni la muerte nos puede separar Si te aguantas como yo te lo he pedido, y que nunca la dejen de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos, donde quieran que de irla he de llevar Estamos en lugar prohibido, en busca de experimentar, donde se hace el pecado del amor y el tiempo no se hace esperar Te miro y me miras amor, te pregunto que piensas y me dices en ti y en mí Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos Una mirada entregada a un tiempo sin tiempo, dulce, blanco y hermoso Y me dices, he pensado mucho en ti, he soñado tanto aquí Que no imaginé, que iba a ser así la entrega de mi amor hacia ti Estamos en lugar prohibido, en busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor, donde se hace el pecado del amor y el tiempo no se hace esperar Te miro y me miras amor, te pregunto que piensas y me dices en ti y en mí Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos Una mirada entregada a un tiempo sin tiempo, dulce, blanco y hermoso Y me dices, he pensado mucho en ti, te he soñado tanto aquí Que no imaginé, que iba a ser así la entrega de mi amor hacia ti